¡Suscríbete al canal! Para que no desmerezcáis, en caso de que el Madrid gane, para que no lo desmerezcáis. Pero de momento el Barça ha ganado contra equipos ya de... Cuando acaba el partido y le preguntan a Drenthe, son dos millones de cláusula, no, de cláusula digo yo, dos millones de indemnización en caso de jugar. De penalización. De penalización. Drenthe estaba ayer como cabreado, la expresión no es bonita, enfadado. Después del partido de Copa, tiene unas ganas locas de jugar contra el Madrid. Fijaos en la cara, en esos cascos que lleva, que está escuchando rap, supongo. ¿Y en el sombrero? Discretos. Estamos esperando todavía, nunca se sabe, todavía estoy en la cabeza de que me voy a jugar. Pero es mucho dinero, ¿no? Lo que tiene que pagar el Madrid. ¿Lo que tiene que pagar quién? Enércoles al Madrid para que... Depende de quién quiere pagar, a lo mejor yo quiero pagar. Sí. No, Negrito. No quiere jugar. ¿Qué bosqueo tiene? A lo mejor quiero pagarlo yo. No quiere jugar. No quiere jugar. ¿Cómo que no? Estoy convencido de que no quiere jugar. ¿Tú lo viste con él? ¿Tú lo viste? El psicólogo. No, igual que vosotros. No, no, pero vosotros podéis decir que el Guardiola está afectado moralmente, la presión de Mourinho. Yo estoy de acuerdo contigo, que no quiere jugar. Pero yo... Tengo una cosa, que en un juegue de 30, ¿qué te parece a ti, Paco? Esta cláusula de Kim del Miedo. La cláusula está de... ¿Se llama la cláusula del Miedo? ¿Se llama así? ¿Puedo hablar, Kim? Sí, sí, perdón. ¿Cómo se llama? Me parece absurda, ¿no? No es la denominación, pero bueno, la gente la llama como... Es la cláusula tramposa. O tramposa, Isabel. Es una cláusula... 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 Antes se aplicaba cuando un gol iba cedido a otro club. Como ahora no se permite, Josep. Como ahora no se permite, reglamentariamente, legalmente, en las sesiones, se hace un traspaso que se llama traspaso encubierto y se pone una cláusula penalización, con lo cual estamos en las mismas. Es lamentable. Pero qué lamentable. O sea, ¿cómo va a jugar contra ti un tío que es tuyo? O sea, pero qué lamentable. O sea, qué lamentable. Si tú le quieres, no lo dejas ir. O sea, pero qué... Si tú le quieres y te ve tan bueno, no lo dejas ir. Y si lo dejas ir, no te parece tan bueno para que juegue contra el otro equipo. Encima... Me parece mal. Encima de corruirlo, o sea, que le estás pagando tú, lo has echado tú, lo cedes a otro equipo y todavía vas a permitir que te... No es sesión. Pero a ver, no es sesión, pero sí lo es. Pero claro que lo es. Josep, no lo es, no lo es, porque está teniendo eso. Es traspaso con derecho a recompra, ¿no? Bueno, pues si Pinto no debe hacer trampa con el Silvito famoso del truco, ni el Madrid ni los otros equipos deberían permitirse poner esas cláusulas, porque eso es trampa. Y si Drenthe no es bueno para jugar en el Madrid, debe ser bueno para jugar contra el Madrid. ¿Qué va a ser trampa? Además, siempre hay jugadores que se van ido del Madrid. Valdano fue el que dijo... ¿Qué le pasó con Morientes? Sí, mira, están los parabólicos ahí. Francesco, Diego. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Qué casos hay de jugadores que se han ido del Madrid y luego querían demostrar lo grande que eran y cómo se habían equivocado y la liaban? En el Barça también hay casos, ¿eh? Por cierto, es sesión pura y dura. Es sesión, claro. Es sesión pura y dura. Siro, ¿y por qué pones la penalización? Es una sesión pura y dura. Si es sesión, ¿por qué pones una penalización si juegas? Pues precisamente por eso es una sesión. ¿Pero qué es sesión encubierta? ¿Qué es? ¿Qué es eso poniendo la cláusula? ¿Qué no es encubierta? Por favor. ¿Qué tú no puedes poner contra tu sesión? ¿Qué no puedes poner esa cláusula? ¿Qué no puedes poner esa cláusula? Es de equipo pequeño. Es de equipo pequeño. Vamos a ver, vamos a ver, hay sesiones y luego hay traspasos con derecho a recomprar. Esto, pero es que no es un traspaso con derecho a recomprar. Pero no es el caso. No, no, no. Pero que es una sesión en este caso. No es un traspaso con derecho a recomprar. Es un jugador que pertenece a Real Madrid esa temporada. Y tú le pones una calza de dos millones de euros porque si no, podría jugar. Claro, claro. Claro, claro. Porque tienes miedo. ¿Qué tal si tienes miedo? El Madrid tiene miedo a que realmente juegue en el Hercules otra vez. Cuenta Muyo, que está muy ahí. Mira, es muy sencillo. A Dorente le paga el Real Madrid, ¿no? Es un jugador de Real Madrid. Y a Raúl también. Le dejaba hablar. Y a Raúl. Bueno, a Raúl también. Y a Raúl también, Paco. Entonces va a venir la mitad. Te lo digo ya. Le pagan más de la mitad el contrato. Vale, entonces cuando juegue el Chalque con el Madrid defiendo eso también. Vamos a decirlo todo. Anda el gato al agua. No puede ser todo el gato. Anda el gato al agua. Es un programa de gato al agua. Te estoy diciendo verdades como puños. Pero eso es una decisión de contrato. Lo de Raúl no es una cesión. Pero le pagan el Madrid. Igual que a mí te ha pagado el AX y estás aquí. Igual que a mí te ha pagado el AX y estoy aquí. Pero le pagan el Madrid. Y todos estáis aquí. Ya. Ya. No. Me gira. Habéis cobrado de todas partes. Pero mentira. Y de Luque no quiero hablar. De Luque prefiero hablar. No. Porque Telemadrid no le sigue. ¿Te paga ahora Telemadrid también? Me paga a mí. Por favor. Que no viene a cuenta. A ver si te convenzo. Esto no tiene más pases. Mira. La diferencia entre Drente y Raúl es que Drente sigue siendo jugador del Real Madrid. Y puede que vuelva al Real Madrid. Raúl no va a volver al Real Madrid. Yo te pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta? Yo te pregunto. Las sesiones reglamentariamente están permitidas. Las sesiones están permitidas. Reglamentariamente. ¿En términos? ¿En términos? ¿En términos? Bueno. A ver. Parabólicos tenemos ahí. Yo creo que sí, ¿no? No. ¿A que no? No. ¿Qué habla en una conversación aparte? ¿Está hablando de bajitos más? ¿Qué habla también ahora ha pasado todo lo tanto? ¿Qué ha dicho? ¿Han dicho? ¿Han dicho? ¿Han dicho? ¿Han dicho que no se oiga? ¿Qué tiene? ¿Está en el programa? ¿En la clave? No, no. ¿En alta definición? ¿Hay la clave? En alta definición. Aquí, en Punto Pelota siempre está en alta definición, Pedro. De todas formas, el Hércules ha aceptado las condiciones que le he puesto a Madrid. Hombre, como... Pero no grites. ¿Cómo no las va a aceptar si no tiene... ¿O quizás no puede pagar eso? No, no me parece bien la cláusula esta del miedo. ¿Te parece bien, Paco? No, a mí no me parece bien. Igual que no me parece bien que gente que se va de Madrid y cobra una iniciación vuelva al Madrid. Claro. Y vuelva a cobrar otro contrato. No lo compares, no lo compares. ¿De qué hablas? Pues unos que están en Valdebebas, por ejemplo. Y criticabais a Raúl, criticabais a Guti en este programa porque quería cobrar un año que le tenían de contrato. No te he entendido. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver, a ver si me he explicado mal. A ver. Tú siempre vas al mismo tiro. Aprovechas cualquier... No, no, hombre. No, que Damián lo pone nervioso. Paco Buyo está ahí todo el día. Además da la sensación que esto solo pasa en el fútbol. Porque cuando a alguien se le ficha de una empresa... Pero que remate Buyo. Pero Buyo, intenta explicarlo. No, bueno, vamos a ver. La temporada pasada en este programa yo escuché a varias personas decir que estaba mal que Raúl o Guti cobrara el año que le restaba de contrato. ¿Pero si se van ellos? Si se van ellos. Pero ellos no se iban. Yo me voy de una empresa y no cobro. Paco, una cosa es que te echen. Paco, escúchame, escúchame. No, de verdad, perdóname. Vamos a ver, pero Damián, Damián, pero escúchame. Paco, no estás acertado. Pero Damián, me dejas hablar. Me dejas hablar un segundo. Es que si te estás equivocando y te dejas que sigas equivocado, los espectadores solamente ¿verdad? Damián, 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 debe ser el cura y el muerto del infierno. Por favor. Muy bien. Protagonismo. ¿Cómo puede decir eso? Era un indio, era un cacique. Ese era el problema de punto pelota. Buyo, remata rápido. Tenemos los parabólicos. Vamos a ver, si Cristiano Ronaldo se quiere ir del Real Madrid, ¿lo dejan ir? ¿Cómo? Ah, no. Entonces, claro. Entonces, porque Raúl y Guti, si se quieren ir del Real Madrid, ¿por qué el Madrid accede? Porque le quedan dos fichas libres. Porque no los quería. Porque le quedan dos fichas libres. Y entonces puede fichar a dos jugadores que le interesa. Pues por lo tanto, si tienes contrato, tienes que cumplir el contrato. ¿Quién se ha querido ir? ¿El Madrid ha echado a Raúl o Raúl se ha querido ir del Madrid? ¿Han llegado a un acuerdo? 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 ¿Los dos? ¿La Raúl se ha querido ir, José? ¿Los dos? Sí, sí, Raúl se ha querido ir. Pero a efectos económicos, repito, 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 te lo voy a decir. Es un todo moderado. A efectos económicos, efectos económicos, y exclusivamente económicos, han llegado a un acuerdo. Sí, sí, pero yo creo que no se le tenía que haber pagado a Raúl. Vale, vale. No. Vale, muy bien. ¿Y tan importante es Drente para el partido del... Hombre, Drente en el Hércules sí es importante en el Madrid. Pero claro que lo es. Digo para el partido, no, digo para el desenlace del partido, para el desarrollo del partido. Esto solo pasa en el fútbol. En cualquier empresa tú te puedes ir y luego no incorporas una cláusula poniendo que no podrás fastidiar o ir en contra de esa empresa. Si tienes una excedencia en una televisión, te dan la excedencia, no puedes ir a otra en ese periodo. ¿Se pone la cláusula? No es excedencia. ¿Cómo? Es como que no es una excedencia. No se puede comparar. ¿Qué entiendes tú como? No, no se puede comparar porque no te interesa a ti. A ver, los parabólicos se están ahí esperando para entrar.